La vida está marcada por las decisiones que tomamos. Cada una de esas decisiones conlleva una renuncia a algo o a alguien. Algunas mujeres eligen un camino diferente, especial. Renuncian a convivir directamente con sus familias, no salen con sus amigos y dejan a un lado muchas de las cosas cotidianas que tenemos. Ellas dicen que el origen de esa decisión que toman se encuentra en otro, otro con mayúsculas, que les llena de paz, de alegría, de plenitud. En definitiva, de felicidad. Bienvenidos a Conventos. Estamos en el Monasterio de la Concepción de Concepcionistas Franciscanas de Valladolid. Somos fundadas por Santa Beatriz y el monasterio en concreto está fundado del año 1518. Nos encontramos en la celda, en la habitación, que era del uso de Madre Ángeles Horazu, que es una de las hermanas más destacadas en nuestra orden. Concretamente, ella murió aquí y pasó grandes momentos de su vida en esta celda. La conservamos como una reliquia en la casa del monasterio. Ella nació en Zumaya, en Gipúzcoa, y providencialmente llegó a nuestro monasterio como una chica normal. A los 19 años tiene un encuentro muy fuerte con el Señor y empieza a hacer su proceso vocacional normal, como el de toda joven, con sus peculiaridades. Y ingresa en el monasterio nuestro en agosto de 1891. Y las hermanas enseguida ven mucha esperanza en ellas. Y realmente Dios hizo una obra grande porque a partir de su entrada empezaron a entrar otras hermanas más. Y al poco tiempo, ya en cuanto tiene la edad permitida, pues es abadesa del monasterio y ayuda y atiende mucho espiritualmente a las hermanas. Tiene una gran influencia incluso en el exterior. También la gente que la conocía y que se acercaba al monasterio percibían en ella algo especial. Cuando ella falleció, se descubrieron los escritos de ella, que había escrito por consejo y por indicación del confesor, pero nadie lo conocía. Y cuando se hace público aquel escrito, se empieza a descubrir que es un momento muy fuerte, en el que las hermanas empiezan a dar sus testimonios de cómo la veían, de qué es lo que pensaban de ella. Y a partir de ese momento empieza como un movimiento también por parte de personas de fuera del monasterio, que empiezan a indicar que habría que abrir el proceso de beatificación. Realmente es una maestra de vida espiritual. Ella vive el desposorio espiritual, vive en grandes etapas de la vida mística, el matrimonio espiritual, pero lo explica, pues con gran rapidez ella dibujaba, no le interesaba tanto el tema artístico cuanto el poder expresar toda la fuerza de lo que ella vivía. Lo vive con tanta intensidad que necesita expresarlo y lo expresa dibujando también. En la actualidad somos una comunidad de 11 hermanas, algunas hermanas ya mayores, que conservan bastante calidad de vida y que nos permite llevar una vida comunitaria normal. Y hay otras hermanas que están en formación, ahora mismo tres novicias, que ya hicieron su etapa primera de aspirantado y de postulantado, ahora están ya preparándose para la profesión. Una hermana de devotos temporales, que habitualmente le llamamos Juniora, pero es que ha hecho su primera profesión para unos años. Y bueno, pues las otras hermanas ya somos todas devotos solíneos. Estamos aquí pues porque realmente ha habido una llamada de Dios. Pues a nosotros no se nos hubiera ocurrido ninguna decir voy aquí a esta orden y a esta vida y me lo voy a ir, pues que sería impensable. Entonces Dios se hace presente en cada una de nuestras vidas de una forma inesperada y siempre sorprendente, de una forma única porque no hay dos llamadas vocacionales iguales. Y Dios empieza su historia de amor con cada una de nosotras y te va conduciendo. Soy María Carmen Gómez Rincón. Ahora de religiosa, me llaman Sol María Rosa, me llamo Sol María Rosa del Corazón de María. Llevo en el convento 63 años, entré en el año 53. Este convento tiene ya, hemos celebrado los cinco siglos de existencia. Yo era una joven que vivía aquí en Valladolid, una niña normal, muy alegre. Yo suelo decir que soy una joven de 87 o 88 años, pero bueno. A los 13 años yo estaba en un colegio que todos los años por cuaresma hacían ejercicios espirituales. Y las mayores, las que ya estábamos en bachiller, asistíamos todas a los ejercicios. La primera vez que hice esos ejercicios yo sentí algo especial, o sea, lo manifiesto yo como diciendo que conocía a Jesús. Todos los años hacíamos los ejercicios y cada vez me iba a la Señor pidiendo algo más. Llegó un momento en que me pidió la vida y se la perdí. Había leído mucho a Santa Teresita y decidí ser Carmelita. Pero un día que entré en una iglesia a un rato de estar con el Señor, oí en mi corazón decir, te quiero concesionista. O sea, no me lo cuestioné, sino que simplemente dije, si tú lo quieres yo también. Yo no podía decir en mi casa lo que quería hacer porque yo sabía que iba a haber mucha oposición. Me tuve que esperar hasta los 21 años, hasta ser mayor de edad. Y entonces yo seguí mi vida normal y cuando ya podía decirlo, ya terminé la carrera. No pude decirlo porque en ese momento mi hermano, que había terminado también la suya, dijo a mis padres que quería ir a Madrid a hacerse ingeniero. Y entonces mis padres pensaron que un chico solo en Madrid iba a estar muy mal. Y mi padre decidió irse a Madrid a vivir. Mi padre tenía la carrera de ingeniero técnico y era militar. Yo estaba pidiendo que no se lo consiguieran, no se lo concedieran el traslado. Pero llegó un día que mi padre dijo que ya la habían concedido el traslado y que nos íbamos a Madrid. Y yo entonces cuando aproveché para decir, no me voy. Y en ese momento dije, ¿cómo? ¿Qué pasa? Y digo, pues que me voy, quiero ir a mojar. Y mi padre se le volvieron los ojos y se desmayó en el sillón, se cayó. Así que mi padre cogió un vaso de agua que había encima de la mesa y se le echó en la cara. Y ya reaccionó. Entonces bueno, ya empezamos a hablar y dice, bueno, pues ¿y por qué? Y dice, no, de monjas de clausura de ninguna manera. Tienes que ser de vida activa. Y yo dije, pues no, yo lo que quiero es esto. Y entonces mi padre dice, pues de clausura no te damos ni cinco céntimos, porque entonces hacía falta medir la clausura con dote. Bueno, pues entonces me vine al convento y le dije a las monjas, ¿me pasa esto? Yo dote no tengo. Y me dijo a la madre, no, si usted como tiene carrera no necesita dote. Y yo, pues entonces muy bien. Entonces yo decidí entrar aquí. Nunca me he arrepentido, porque siempre me he sentido muy feliz, muy alegre, muy contenta y muy segura. Mi vocación surge de una forma muy sencilla. Desde la sencillez de un conocimiento de Jesús, concretamente de Jesús en la cruz, que a mí me impactaba mucho, ya desde muy pequeña. Para una niña era un gran interrogante. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué Jesús estaba ahí por mí? Si todo aquello había ocurrido antes de que yo existiera y antes de que yo lo haciera, ¿cómo podía ser que Jesús había muerto por mí? Y sí que entendí que en la cruz había habido mucho amor. Y que mi respuesta fue, si tú me has amado tanto, evidentemente no voy a encontrar a nadie que me hable de esta manera. Y amor, pide amor como respuesta. ¿Por qué elegí un monasterio y no otro? En este monasterio hay pocas hermanas. Y eso me llamó a decir, aquí tengo también una misión, no solamente universal en el mundo, sino que con estas hermanas, en esta comunidad yo les puedo ayudar. Porque en las comunidades donde hay más hermanas, me parecía en aquel momento que no me necesitaban tanto. Nuestra orden es una orden de clausura papal en general, por tradición. La peculiaridad es que nos dedicamos exclusivamente a la oración y solo a la oración y no tenemos actividades al exterior. También es verdad que en este momento, respondiendo a la llamada del Papa en el abuelto de Cuerere, que nos invita a abrir nuestros monasterios, sí estamos haciendo un camino de deserrimiento, de apertura, para poder compartir con los demás, con quienes se quieran acercar por aquí, a compartir nuestra vida de oración. Pero en ningún caso es un apostolado activo. Mantenemos nuestra separación del mundo, que expresamos siempre con un signo de separación. En algunos lugares de la casa es con reja, con la reja tradicional de siempre, y en otros lugares es un mostrador o una barandilla más sencilla. Pero en todo caso siempre hay una separación del mundo, que no es nunca desprecio de las personas ni desprecio del mundo, pero sí es reservar un espacio para la intimidad con Dios y para poder tener un lugar de silencio en el que nada nos pueda distraer de ese amor primero y de ese amor único que decíamos antes. Entonces, cuanta mayor intimidad haya con Dios, intimidad y cercanía, más frecuentas será esa oración y mayor repercusión tendrá en el mundo. Normalmente nuestro mundo hoy quiere cosas tangibles, quiere rapidez y eficacia, y en la dinámica de Dios no es así. Y es muy frecuente que se acerquen personas para hablar con nosotras o para preguntarnos, para pedirnos oración por tal necesidad o por tal situación que están viviendo. Y muchas veces, para sorpresa nuestra, vemos como aquello se soluciona de una forma inesperada. Y Jesús hace el milagro. Es verdad que muchas veces no se palpa, pero otras veces sí. Sí. Nuestra vida se centra sobre todo en la Eucaristía, como toda vida consagrada, que después vamos prolongando y descendiendo con el resto de la liturgia de las horas. Y ese viene a ser el eje de nuestra jornada. Todo lo demás se organiza en torno a la liturgia. Comunitariamente siempre la liturgia de las horas, porque la oración en comunidad tiene una fuerza privilegiada y porque es la oración oficial de la Iglesia. Entonces no es mi oración personal que yo hago, que también tenemos en otros momentos, pero es que yo, en nombre de la Iglesia, y por un encargo y por una vocación, voy a interceder ante Dios por la humanidad. Entonces, por la mañana es alabanza y es un poco presentar a Dios toda la jornada que tenemos por delante. Tenemos dos horas de oración personal que las dividimos en dos momentos, una hora por la mañana, otra hora por la tarde. Y ahí sí es en silencio, completamente, comunitariamente. Tenemos la celebración de la orcaístía, después rezamos cercia y el oficio de lecturas. Bueno, vamos al desayuno, al trabajo, y ahí cada una presta sus servicios a la comunidad, en las distintas tareas que puede haber en el monastro. Desde cosas tan sencillas como la cocina, o como la limpieza normal de toda casa, hasta el trabajo en la sacristía, u otros trabajos en lo cotidiano. Es el espacio que también se da para la formación. Las jóvenes que están en formación, ahí tienen clases, tienen horas de estudio. Hay otros momentos en los que también se hace algún trabajo manual. Uno de los trabajos que solemos hacer a veces, pues para ayudar a parroquias, o para las personas que lo necesitan, es preparar algunos adornos o centros de flores, que nosotras mismas cultivamos en nuestro jardín. Otro de los trabajos son las manualidades, en la elaboración de iconos o de algunos otros trabajos. Tenemos una pequeñita hospedería, en la que no es propiamente una hospedería oficial, sino algo de tipo doméstico, en el que las personas que lo necesitan pueden pasar unos días con nosotras, fuera de la clausura, descansando y sobre todo abriéndose al alma de Dios y a la escucha de la palabra. Nuestra fundadora es Santa Beatriz Silva. La fundación es en 1489. Ella es portuguesa y viene a España con la corte de la reina, Isabel. Ella era una mujer que atraía mucho. Tenía una gran belleza física y también espiritual. Entonces empieza a ejercer una gran influencia en su entorno y empieza a despertar incluso celos y envidia. Y en ese momento la reina Isabel decide que Beatriz está estorbando la corte. Sabemos que se la cierra en un cofre. El cofre se conserva todavía actualmente primero en Tordesillas, ahora está en la casa de la madre de Toledo. En el cofre ella reza a la Virgen y su devoción principal era la Inmaculada. Ella pide a la Virgen que la libere, porque ve muy cercana ya su muerte, y empieza a rezar. Y la Virgen se le aparece. Entonces le dice, mira, no vas a morir, vas a salir bien, yo te voy a liberar, pero a cambio tú vas a fundar una orden en mi honor. La Virgen se le aparece vestida de blanco y azul y le dice después, las hermanas que tú fundes, las hermanas de la orden, vestirán así con mi mismo hábito. Santa Beatriz es liberada del cofre y dice las biografías que sale de allí mucho más fresca y hermosa que cuando la encerraron. Iseta Arla Toledo vive 30 años en el monasterio de Santo Domingo el Real y él escucha de que llega el momento de hacer la fundación. La reina Isabel la Católica, la que también es especialmente devota de la Inmaculada, se comunicaba con ella y ella es la que le favorece la fundación. Nuestra razón de ser, pues es la Inmaculada. Lo que la Virgen le pide a Santa Beatriz y lo que nos pide a nosotros es que sigamos anunciando lo que es la presencia de la Inmaculada en la Iglesia y en el mundo. Lo que nosotras anunciamos con la vida y con nuestra opción es que se puede vivir en libertad. Cuando hablamos de libertad no estamos hablando de yo hago lo que quiero. La libertad es la capacidad de elegir con discernimiento y porque tú realmente has visto que este es tu camino, tus opciones de vida que te van a llevar a un despliegue de tus capacidades y de tu personalidad y un desarrollo pleno de ti mismo. La libertad es ser capaz de elegir, ser capaz de decir sí a esto que yo sé que es bueno y soy capaz de decir no a esto aunque aparentemente me lo vendan por bueno, pero yo sé que al final me va a acabar destruyendo. En la actualidad soy la abadesa del monasterio, me corresponde por tanto cuidar de las hermanas. Además, dice nuestra regla confesionista en esa línea mariana que se trata de ser madre de las hermanas atendiendo sus necesidades materiales y sobre todo su crecimiento espiritual. Soy la hermana formadora y acompaño en su crecimiento vocacional a las hermanas jóvenes. Cuando una joven se acerca al monasterio y viene por teléfono personalmente y nos dice que tiene inquietud vocacional empieza todo un proceso. Hacer los cargos de esa persona y del proyecto maravilloso que Dios tenga para ella. Entonces lo que se hace es acompañarla y ayudarla a descubrir qué quiere Dios de ti. Esa es la gran pregunta. Es una persona inquieta que algo se le mueve por dentro y lo primero que se hace es invitarle a que se escuche a sí misma. Esa escucha tendrá después una concreción, irá tomando forma dentro de la persona sin descartar nada y sin exigir que necesariamente tenga que ser alguna cosa, sino en una apertura incondicionada al plan de Dios. Lo primero que se hace para poder favorecer esa escucha interior es conocernos. Es el paso fundamental. Saber quién eres. Desde el conocer, lo más sencillo, de pues tengo tantos años, soy de tal ciudad, he hecho estos estudios o no he estudiado por las circunstancias que sean. No les exigimos nada, pero sí un conocimiento. A partir de ahí vemos esa inquietud que la persona tiene. ¿Qué inquietud es? Entonces intentamos nombrar qué es lo que sientes. No se puede abrazar una vida religiosa, una vida contemplativa porque el mundo no me gusta. Ese no sería un buen planteamiento. O porque la vida de matrimonio no me atrae y no me gusta, o porque he tenido una frustración y lo descarto, pero realmente no hay llamada. O sea, nunca puede ser un refugio. Siempre es desde lo positivo. Y se trata de ver también cuál es tu relación con Jesús, qué espacio ocupa Jesús en tu vida. No hay unas casillas establecidas en las que cada persona cuadriculadamente tiene que entrar por ahí, sino que el acompañamiento es siempre personalizado. Esto significa que el tiempo de aspirantado va a ser muy flexible y que la forma de vivir ese aspirantado va a ser muy diferente dependiendo de cada persona. Va a depender de la edad, de la situación personal en la que se encuentre, si ella tiene alguna dificultad para poder frecuentar el monasterio. Si esta persona trabaja o estudia, pues habrá que concretar esos encuentros en fines de semana o en momentos en los que la persona pueda compaginar su situación de discernimiento con su vida normal. No le pedimos que abandone todo radicalmente y que se ponga a pensar que es lo que Dios quiere de ella, sino que eso se va haciendo paulatinamente en el día a día. Puede haber espacios, periodos de tiempo que la persona entre en un monasterio y conviva con nosotras y que habrá momentos, la mayor parte, en los que esté fuera, en sus estudios, en sus actividades normales y tenga momentos de encuentro y de diálogo con nosotras. Tiene que ser como un espacio de un año el aspirantado porque puede ser algo que a uno se le ocurre de repente como fruto de unos ejercicios o de una convivencia o de una visita especial a algún lugar. Entonces uno se emociona y dice que esta va a ser mi vida. Pero pasando un mes ya no es esa mi vida, ya se desinfló el globo. Entonces ahí tenemos que darnos tiempo. Todos los procesos tienen que madurar y necesitan un tiempo. En el caso de que la persona ve que sí, entonces ya se decide, entonces ya se le pide la ruptura. La ruptura es muy importante, es decir, ahora cambio de vida y voy a dar un paso adelante dejando lo que tenía hasta ahora. Empieza el postulantado que ya sí que es dentro del monasterio conviviendo la vida con las hermanas. En ese tiempo se trabaja mucho la historia personal, la madurez de la persona, las capacidades que pueda tener. Por ejemplo, capacidad para la soledad, capacidad para la convivencia, porque vivimos en un espacio muy cerrado en el que la convivencia es muy bonita y es un regalo de Dios, pero también tiene unas exigencias y unas renuncias y una madurez. Se es capaz de acoger, de comunicarse, y bueno, se le van a pedir ahí unos valores humanos y también espirituales. Será un mínimo de un año, pero lo podremos prolongar otro año más. Cuando la persona ha visto que verdaderamente ese es su lugar, pues entonces la persona misma y la comunidad también ven que puede dar su paso al noviciado. El noviciado es como un noviago, es un tiempo de disfrutar del amor, es un tiempo de disfrutar del don. Ahí ya has discernido que tenías vocación, ahí ya has visto que Jesús te ha seducido y entonces empiezas a caminar con él. La persona siente que se ensancha por dentro. Ese es el signo más evidente de que estamos en un buen camino. Pasarán dos años a lo largo del noviciado, ahí es tiempo fuerte de estudio en cuanto a Sagrada Escritura, Teología, Historia de la Vida Religiosa, Constituciones, Carisma, hay que aprovechar mucho el tiempo, hay mucho que aprender y a la vez que se estudia, se ora lo estudiado para que eso que estudiamos lo hagamos de vida. Una vez que pasan esos dos años en noviciado, ya se pasa lo que llamamos profesión temporal. Compromiso de vivir durante un tiempo, por eso lo llamamos temporal, ya así los consejos evangélicos de pobreza, castidad, obediencia y en nuestro caso también de clausura. Ahí la hermana ya va a estar muy metida en la vida de comunidad, hermanas, como un ensayo de lo que luego va a ser toda tu vida. El tiempo mínimo son cinco años. El tiempo mínimo de formación en total son nueve años que se pueden prolongar incluso hasta doce. A lo largo de todo ese tiempo discernimos, acompañamos, seguimos acompañando a la hermana haciendo frente a esas dificultades que se le presentan en el día a día porque evidentemente también forma parte de la formación aprender a resolver las dificultades que surgen y convivir con ellas y aprovecharlas para crecer. hasta que al final ya la hermana pues ha llegado a ese nivel en el que verdaderamente dice bueno pues este es mi vida para siempre y ya hace su profesión solemne. Concretamos ya en el anillo que para nosotras además es un crucifijo. Es el desposo soy yo con Cristo Redentor. En nuestro caso nosotros estamos abiertas siempre a acoger cualquier persona de cualquier lugar que manifieste inquietud vocacional. Ahora mismo tenemos las hermanas que están aquí formándose donde provienen de Tanzania. Se las conoció a través de un misionero que estaba ahí trabajando y que ya había hecho un proceso de acompañamiento vocacional antes con ellas. Eran jóvenes que vivían en su entorno y de una forma totalmente normal una familia con unas raíces cristianas con unos estudios unas tareas normales para una joven de su momento pero que al mismo tiempo en su vida cristiana iban descubriendo la llamada del Señor. Yo tengo 10 años aquí y cuando terminé primaria pidió a mis padres si podía unirse con las hermanas pero mis padres dijeron que no porque eran muy joven todavía no lo sé lo que voy a buscar entonces hay que estudiar más. fue en secundaria cuarto años cuando terminé secundaria papá ya tengo puede yo tengo ya años bastante puede dice papá dice que no hay que estudiar carrera bueno vale papá fue otra vez 13 años a estudiar magisterio y desde ahí fue unos años a trabajar como de colegio maestra y después mi padre me pidió mi papá ya me voy papá papá no quería dice no hay que tener más experiencia paulina paulina todavía eres joven con 22 3 4 años todavía joven más 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 hay que tener más experiencia entonces después casi 26 años así papá dice ya ahora sí puede irse donde quiera así donde yo comenzó mi vida vocacional y empezó un largo camino como de un año de bueno espera pues dinos qué lees y nos escribes nosotros íbamos tanto largas precisamente para dar la posibilidad de que esto no fuese simplemente una idea de un viaje a un país desconocido íbamos a correr una aventura sino que realmente hubiera una llamada cuando terminé a estudiar fue a a vivir con mi tía en Dariza y ahí cuando yo yo tenía vocación quería ser religiosa y cuando terminé de estudiar empecé a buscar conventos me dijeron que puedo escribir cartas de como pedir invitación y cuando he hablado con Paulina era la primera que me dijo que sí antes de otros y después de hablar con Paulina yo empecé a decir a mi familia que que yo porque ya sabía que tenía vocación desde que cuando estaba hablando con Paulina hasta que vine en España pasaron cuatro años tuvieron que salvar muchas dificultades hasta poder llegar hasta aquí no les fue tan fácil y ellas llegan finalmente a nuestro monasterio y hacen directamente la entrada al aspirantado que lo viven dentro del monasterio y lo más importante es el tema cultural y el tema del idioma entonces el aspirantado se prolongó bastante más porque teníamos que poder entendernos desde aprender el idioma ellas hasta adaptarse a un clima a una cultura a una alimentación a un ritmo de vida completamente diferente del que ya se habían conocido hasta el momento y nosotras a la vez hacer el camino de conocimiento de una cultura que también era nueva para nosotros y que nos aportaba una riqueza entonces ha habido un intercambio sí lo que bueno lo que hasta ahora no pueden ni probar es caracoles ese no puede ni tocar siquiera pero la demás comida también puede comer la comida que menos me gusta es el sopa de verdura y y paella que tiene marisco y frío también de frío no podía imaginar yo de verdad este tiempo de invierno siempre me llevo muchísimas ropas porque yo soy friorrera no entonces yo necesito de verdad dejarme bien si no me siento mucho frío cuando yo vine aquí en España lo que más me costó era el idioma y la comida y también de idioma no a cambiar de idioma dejar mi idioma atrás y aprender otro idioma lo que tiene tanto significante una palabra tiene casi 10 significantes con esto bueno te digo no ha sido fácil tampoco aprender y todavía estoy aprendiendo no he terminado de aprender español como nuestra cultura europea trae unos retos y unos desafíos y hoy en día no es fácil a veces acompañar procesos de jóvenes españolas que llegan pues de la misma manera es conocer la otra cultura y saber qué desafíos son los que se presentan en ese acompañamiento ahora soy novicia y tengo un año y un mes estoy estudiando clase tengo clase de formación de catequismes y estamos estudiando la regla con la madre maestra todavía estamos estudiando idioma estamos dando biblia y teología espiritual cuando una viene de primera vez hay que aprender hay que estudiar de constitución de formación todo entonces me gustó mucho y a mí me gusta mucho nuestra orden porque la clave de nuestra fundadora es de honra de Inmaculada Concepción si alguien se acercara preguntando como de hecho a veces se acercan yo le diría es que se abra que se abra sin ninguna resistencia al proyecto que Dios tenga para ella que siempre va a ser un proyecto de felicidad porque Dios nos ha querido felices si evidentemente soy feliz me siento realmente en mi centro estoy muy contenta volvería a repetir creo que la vocación contemplativa es muy bonita y concretamente la vocación concesionista por ese tono mariano tan luminoso y tan alegre pues lógicamente anima mucho si volvería a entrar lógica sí todas las veces que pudiera lógica sí y tan alegre y tan alegre y tan alegre y tan alegre ¡Gracias por ver el video!